Buenos días a todos, agradecer como siempre a todos los medios de comunicación presentes por el apoyo y el seguimiento al club año tras año. Agradecer también donde estamos organizando la primera presentación oficial de jugadores del equipo, a Matana Sport, que es un gran colaborador y esperemos que siga siendo durante muchas temporadas del club para la preparación y mantenimiento físico de nuestros jugadores. Estamos hoy ante la primera presentación de los fichajes de esta temporada 18-19 de Santiago Barometo, jugador del año 92, proviene del balonmano Corrego, de la primera división argentina. Allí se ha formado toda su vida en el que es jugador. Y ha sido internacional en varias ocasiones, en el 2014 en los Juegos del Sur, en el 2018, y este último Panamericano, en el 2018, siendo campeón por la selección absoluta de Argentina. Su posición es extremo derecho. Y nada, paso la palabra a Lidio, que nos explique un poquito las características del jugador. Bueno, pues es un jugador que hemos seguido ya desde hace casi un año. Su progresión en este año ha sido muy importante debido a, sobre todo, a Manolo Cadenas. No creo que le ha sido una actividad de que le haya mejorado tanto en muchas facetas del juego. Un jugador que, aparte de finalizador, fue un defensor, puede ayudar mucho en la construcción del juego, por sus características físicas y por su gran enlacimiento exterior. Aparte de su buena definición en el extremo, bueno, creo que es un jugador de los que sabéis que a mí me gustan. Bueno, hay espíritu argentino, trabajador, luchador, competitivo. Bueno, creo que al día de hoy todos los argentinos que han estado en cuenta han triunfado, pero bueno, esperemos que siga la línea y que él, que yo creo que va a ser sí o sí, en cuenta triunfemos. ¿Cómo afrontas este reto de dar el salto al Atlántico, venir a la Liga Sobal desde Argentina? Bueno, sí, es un reto muy grande para mí. Es la primera vez que vengo a jugar a Sobal, un club muy importante como es Cuenca. Y la verdad que tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas de sumarme al equipo, ganarme al equipo. Y cada uno que venga por delante, ganarles a todos los que pueda conseguir. Ya habéis tenido el vídeo, más o menos, eres así. Sí, sí, la verdad que me ha halagado mucho, ganado mucho. Así que estoy contento, sí. Bueno, esperemos que pueda irme bien, así como dijo. Los argentinos han tenido suerte aquí en este club. Bueno, para mí es un club muy importante. No por nada han salido muy bien en la temporada anterior. Y bueno, quiero aprovecharlo y sumarme a ese gran nivel de juego que tiene el equipo. ¿Cómo surgió? ¿Por qué chacé? ¿Cómo se dio la...? ¿Cómo se ha dado? Y se ha dado por el colo. El colo me ha dado una mano grande. Y a partir de ahí empecé a hablar con el club. Y bueno, ahí estoy aquí. Bueno, pues, al final es de la mano del colo, con el que te vas a tener que pegar seguramente por el puesto. Sí, 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 sí. Bueno, ya vas a tener una mentira. Me echó una mano y ahora vamos a tener que pelear por el puesto. Bueno, eso lo decidirá él en torno a la posición. Tal vez rotaremos, compartiremos algún lugar en el caso que sea. Y en el caso que él pueda ir lateral, extremo, me toca ir a la banca. Da igual. ¿Dónde te sientes más cómodo? En el extremo, en el extremo es que era una imposición natural, sí. ¿Y defensivamente te gusta defender, defiendes? Me gusta defender. Yo voy a hacer lo que él me diga que haga. Que me proponga que haga, lo voy a hacer. Así que mi posición es extremo y uno. En el caso de que me toque dos. Y él me puede ayudar a seguir aprendiendo cada día más. Y yo estoy dispuesto a todo. ¿Por el estilo de juego más Fede Fernández o más Colobaste? Hay gente que lo llama el Pequeño Vanader. Mucho, mucho. Hay gente, gente. No voy a decir quién, pero bueno. Yo creo que tiene unas características parecidas en el aspecto de que el juega puede jugar por fuera. Circulación para avanzar. No puede generar el juego a partir de iniciar el juego para terminar por otro sitio. Bueno, creo que es un jugador muy completo. Hay que darle tiempo a su adaptación. Es como el de mi césped salto que da de Sudamérica, Europa. Siempre cuesta un poquito, pero bueno, está entrenando muy bien. Y tengo muchísima confianza en él. Y pienso que ya es una realidad. No es ninguna promesa. Pero bueno, hay que tratar desde el primer día de allá del callo. Y creo que lo va a hacer así. ¿Cómo han sido esos primeros días de entrenamiento con el equipo? Bien, bien. En los primeros días faltaron algunos jugadores. Hicimos algunos lanzamientos. Y la preparación física es bastante fuerte aquí. Es diferente a allá. Pero creo que con el correr de los días me voy a ir adaptando bien. Y creo que se entrena muy seriamente. Así que está muy bien. No, Lucía. ¿Llevo las gafas? ¿Cómo te apagas? Llevo gafas, sí. Uso lentillas, le dicen aquí. Nosotros le decimos lente de contacto. Tengo uno igual, es muy poquito. Para ver de lejos igual. Pero es necesario para... Si tengo que ver al central, si tengo que ver algún gesto... No puedo no usar nada. ¿Sabes? Al inicio se le oye. Al inicio se le oye. Claro. No me oye. ¿Alguna faceta en tu juego que quieras mejorar este año? ¿Alguna faceta de juego? Y... Bueno, la definición. Yo vengo a ser un extremo que viene a definir. Más allá de la participación del juego que él ha nombrado. Espero estar efectivo en la definición. Es importante. Y obviamente en todas las facetas de juego. Repliegue, transición ofensiva, defensiva. Hay que defender duro. Cuenca es un equipo que defiende duro. Y me tengo que ensamblar en ese bloque, ¿no? Es de los jugadores que te marcas objetivos en cuanto a goles o temporada con el que te quedaría satisfecho para el final de los extremos. Es verdad que vivís mucho del gol. Mi objetivo es cada pelota que me llegue. O sea, ese es mi objetivo. No tengo la intención de hacer 10, 15, 8, 3 goles. No importa. La pelota que me toque la tengo que meter. Ese es el objetivo. Una pregunta para Lilios. ¿Cómo se hace esa tienda de cara al final de la temporada? Bueno, pues al comienzo siempre es duro, ¿no? En pre-temporada, bueno, un poco, como es la que he dicho, ¿no? Tomar el toma físico. Empezar a que los nuevos se adapten a los viejos. Porque, bueno, creo que el equipo, la suerte que tenemos es que tenemos mucho trabajo adelantado con respecto a otros clubes que han fichado a jugadores. Entonces, bueno, intentar que ellos se adapten lo antes posible. Y, bueno, y empezar como la temporada pasada, ¿no? El primer partido de la temporada es intentar ganarlo. El segundo también. Y así hasta la liga. Creo que no fue bien así. Mantener el bloque defensivo. Mantener esa intensidad defensiva. Ellos saben que conmigo el trabajo es sí, sí o sí. Bueno, intentar mantener eso, ¿no? Y que los nuevos en seguida cojan estos rangos de identificación de nuestro equipo. Que yo creo que son los que nos pueden hacer tener una temporada bonita. ¡Gracias!